Después de habernos sentado y dialogado en muchísimas ocasiones y en muchísimas mesas, consideramos que el mejor pacto posible es el que hoy se ha dado en el municipio de Wimar. En esas condiciones de mejorar la vida a los vecinos y las vecinas de Wimar, nos hemos marcado metas, objetivos, a corto, a medio y a largo plazo.